Mmm, casi que estar perdiendo las plumas ¿Y hechicero poder detener caída? Lo único seguro, ser la gotita ¡La gotita! Las cosas se rompen, por eso hay que tener la gotita Que por su envase exclusivo, está siempre lista para usar Lo que la gotita pega, nada, nada lo despega